¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno Antes que nada, como siempre, si os gusta En esta clase de vídeos, no lo deis a pararlo Con muchos likes, suscribiros, también Muy importante, si no lo estáis tanto a mi canal Como el canal de Belin, que encontréis en la descripción Y chicos, también muy, pero que muy, pero que Muy importante, recordad Que el canal de Nina Wall ya está disponible Y que el tercer libro de Belin, de una familia Normal, va a salir en los primeros Días de febrero, también chicos, recordad una cosa Bastante importante, o al menos creo que Es bastante importante, y Y es que, dentro de poco Evelyn, creo chicos Creo que vamos a ir Dando spoilers sobre la portada ¿Verdad? Vale chicos, así que dentro de poco Con permiso de Evelyn, vamos a hacer spoilers Sobre la portada, pero chicos No vamos a hablar de eso Ahora mismo, bueno chicos, ahora estáis viendo a Melina Y estáis viendo mi Twitter, porque estoy En Twitter chicos, pues estoy en Twitter Porque Adobe ya ha confirmado Lo que van a ser las nue- La nueva actualización de este fin de semana Chicos, y son Pociones, vosotros diréis, ¿cómo que pociones? Sí chicos, son nuevas pociones En Adobe Chicos, la verdad es que Al menos esta actualización a mi Me copa bastante ¿Por qué? Os preguntaréis Pues bueno chicos, porque no cuesta Robux Es la primera vez en no sé cuántos Días, semanas, años Meses, chicos No lo sé Pero que no, no, no es una actualización De Robux, chicos Ya se ha confirmado Y ojo, pone La actualización del viernes Va a incluir tres Nuevas pociones Que vamos a poder Comprar en el Castillo Volador Por Vax Y pone que Que podemos utilizar Más de una Pero que habrá un límite Para hacer como de Grande La pet ¿Por qué chicos? Porque hay tres pociones Una creo que es de hacer grande Otra es de hacer pequeña Y la otra chicos Literalmente no tengo Absolutamente Ni idea de lo que va a pasar Pero como veis Aquí chicos Las mascotas se hacen Jodidamente Enormes Cuando digo que es Jodidamente enorme chicos Es que como veis aquí Es enormísima También hay otra poción Para hacer la mascota Súper Súper Pequeña Chicos Y cuando digo súper pequeña Es en serio Es súper pequeña Todavía no han mostrado del todo Pero Todavía no han mostrado todo Eso es lo que quería decir Pero imaginaos chicos Hacer una Una mascota Hiper pequeña Aquí pone Pero imaginaros Más pequeña Que un Que un perrito Chicos Chicos Pues así chicos Así de pequeña Puede ser La verdad es que es una actualización Que a mi me llama bastante la atención Y sobre todo chicos Tengo que destacar una cosa Una cosa No Una cosa chicos Y es que es Una actualización Que a mi me llama mucho Pero que muchísimo La atención Sobre todo Porque no Cuesta Robux Hay que decir una cosa Y es que Llevamos bastantes semanas Con actualizaciones Que o costaban Robux O que eran bastante Malas Entre comillas A ver Estuvo la de la musaraña Y eso Que no era con Robux Pero tenías que dejar un riñón Para conseguir las cosas O si no Toda tu vida Tenías que estar ahí jugando Como un condenado Al juego Para poder comprarte El erizo Pero chicos Ahora mismo Todo esto Ha cambiado Pero bueno chicos Ya estamos en AOMI Y lógicamente Bueno chicos Antes que nada Quiero que veáis A ver El último video El que subí Antes Porque os he dicho Un pedazo de trucazo Para conseguir Bastante dinero En AOMI La verdad es que Chicos Cuando digo bastante dinero Es bastante dinero Pero bueno chicos Lo que estaba hablando Antes es que Si bien es cierto Y esto es verdad Que teníamos Chicos No se En que cuenta En que no sabía Ni en que cuenta Estaba Que bueno chicos Si bien es cierto Llevan semanas Sacando actualizaciones Que capaz No nos gustaba tanto Hay que ver esta actualización Porque promete Estar Bastante Buena Chicos Se supone que Jodeme Chicos Os juro Os juro Que lo primero Que pensaba Es Ok No hay No está el castillo Chicos Estoy también Intentando conseguir La abeja reina neón Así que voy a preguntar Alguien tiene Abeja reina Neon Reina Abeja reina Chicos No abeja reina neón Más que nada Porque estoy intentando Consiguir la abeja reina neón Que es la mascota Más cara Del juego Chicos Esto lo vais a ver En Lo he subido Antes Pero Pero Nadie Nadie Tiene una abeja reina Chicos Es decir No se que onda Pero Mi Como que mi Primo Chicos 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 Literalmente No se si me estan hablando a mi O no Pero Creo que Mi amiga Ok Pero tu amiga esta en el servidor Pero Tu amiga Esta en el server Ok chicos Esto acaba de derivar en cualquier cosa Pero Pero literalmente Estoy buscando como una abeja Y Y creo que no esta Sabes Es como Ok Pero bueno chicos Voy a lo que viene siendo Al castillo Porque Chicos En este castillo Es donde estarán las pociones La verdad es que cuando Bueno chicos Hace un par de horas Sacaron lo de las pociones Y yo me imaginé Sinceramente Os tengo que ser Totalmente Sincero Vale Con que Iba a ser Tipo Otra Una poción Nueva Pero tipo Como la de Rideable And fly Sabes Es decir Como que Que fuera una poción Por robux Pero que dice Otro tipo de cosas Y no chicos Va a ser de este tipo De pociones Que la verdad es que chicos Hay que decir una cosa Cuando Adomi hace las cosas mal Se dice Adomi ha hecho las cosas mal Pero cuando se hacen las cosas bien También se dice chicos Y en esta ocasión Creo que Adomi ha hecho las cosas Bastante bien O al menos a mi me lo parece Porque creo que va a ser Una actualización Que va a estar bastante buena Si bien es verdad Que es una actualización Que al cabo de Yo que se La hora Hora y media Capaz Nos aburrimos La verdad es que va a estar Bastante bien Chicos Recomiendo muy fuertemente Que vais a ver mi otro video Porque también vais a Saber trucos Para conseguir dinero Pero ahora vais a tener Que conseguir bastantes Bugs Porque chicos Si queréis Comprar las pociones Vais a tener que comprar Bugs Además las pociones Chicos Tengo que recordar Una cosa Y es que vais a poder Utilizar más de una ¿Qué pasa? Que claro Si utilizáis Dos o tres pociones La verdad es que no sé Que tan cara van a ser Pero chicos Ahorrar bastantes Bugs Voy a preguntar Si tiene alguien La abeja La abeja reina Voy a poner Hola Coma Alguien Tiene la abeja Reina Más que nada chicos Porque ya sabéis Que la estoy buscando Pero bueno chicos Acerca de esta actualización Ya sabéis que también Dentro de Seguramente una semana Van a sacar Alguna otra actualización Con huevos ¿Vale? Chicos Ya Ya lo dije Pero seguramente Vayan a sacar Más que nada Porque dijeron Que para finales Mediados de enero Iban a sacar Otra actualización De huevos Y la verdad es que Chicos Yo estoy deseando Que saquen Otra actualización De huevos Porque Porque no sé Chicos Tengo muchísimas ganas De que saquen Otra actualización De este tipo Por cierto chicos Lo que se está diciendo Ay chicos Tenía regalo gigante aquí Vamos a ver Si me toca El banana móvil No creo que Vamos a ser sinceros No creo que me toque La banana móvil Pero bueno chicos Vamos a ver Ok Ok Me ha tocado Me ha tocado un pollo Me están haciendo intercambio Chicos Y no sé Para qué me quieren hacer intercambio Porque no sé Qué es lo que pueden tener Ok chicos Esto 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 exactamente Esto No es lo que quería Voy a saludar Y voy a decir Que están saliendo en Youtube Hola Saluden a Youtube Pero bueno chicos La verdad es que también Creo que yo al menos Personalmente He hecho en falta Una nueva casa Chicos Si Como estáis oyendo He hecho en falta Una nueva casa Porque creo que Hace como Bastante tiempo No sé Cuánto exactamente Pero desde la actualización Una de las actualizaciones De la Navidad Que nos sacan Una nueva casa Y creo que Deberían sacar ya Una nueva casa En serio chicos No sé Qué opináis vosotros En la caja de comentarios Pero creo que Deberían sacar ya Una nueva casa De hecho La última fue La de lo que Lo que os dije La de Ginger La casa de De jengibre Y a ver La verdad es que No está mal chicos Es decir No es que No es que Este mal Pero Pero no es que Sea lo mejor Que haya visto En la vida Ok chicos ¿Dónde está mi casa? Aquí está mi casa Ok Vamos a girar Vamos a Chicos 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 Literalmente No me dejan girar Es como Ok Me están dando un montón De solicitudes De intercambio Además que es como Bueno Chicos Chicos ¿Qué me están intentando dar? Literalmente chicos No sé No sé Que me están intentando dar Esto ¿Qué es? Esto ¿Por qué chicos? Es decir No quiero nada de esto Hay gente Como que me estoy intentando tradear Y yo solo chicos Lo que busco Es lo que viene siendo La abeja reina Que no está Prácticamente En ningún lugar Chicos No sé Donde me dejé la casa Vamos a espiar vecinos ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé Porque siempre Me acaba gustando Espiar vecinos Es como Es como esa cosa que tengo Por cierto chicos Muy importante No vendáis Este árbol ¿Vale chicos? Si vendéis Este árbol No vais a poder tener Este árbol Nunca más Este árbol Es exclusivo Por así decirlo De lo que viene siendo La actualización de navidad Y si lo vendéis Chicos Vais a tener serios problemas Porque no va a estar Disponible Más Ok chicos Esa casa no es que me haya gustado Del todo Eso es muy importante chicos Intentar no vender Esta clase de cosas Porque luego Suelen costar Una auténtica pasta Ok Aunque sinceramente chicos Ahora en serio Hablando acerca de la actualización Me acaban de regalar dos mascotas Y no sé por qué Hablando acerca de la actualización A mí sinceramente Me gustaría que metiesen Algún otra O alguna otra Tipo de poción Pero que sea Este tipo de pociones Que se compran por Robux Esta vez sí chicos Me vais a matar Pero esta vez sí Pero ¿Qué? Ajá ¿Cómo? La poción de Robux No pero Hay una poción de volar ¿No? Que está bien Hay una poción de montable Pero algún tipo de otra poción ¿Qué van a ser de nadar? ¿Cómo? Chicos Chicos Una poción oscura ¿Vale? Pero en Halloween Del año que viene Tipo una poción con Robux Que ponga todos tus animales En versión malvada Pero tendrías que dárselo a un animal Claro Y te podría hacer que por ejemplo Les cambie los ojos a rojo Claro Los ojos a rojo O algo así O Estás trabajando gratis para Domi Chicos estoy trabajando gratis para Domi No sé por qué Pero bueno La verdad es que Me gusta Domi Chicos Creo que a todos nos gusta Domi Lo que pasa es que Hay veces Hay veces Un poquito Muchas Que nos cansa el tema De que cueste todo Robux Pero no deja de ser Bastante guay A Domi no deja de ser Bastante guay Chicos Vamos a ser sinceros Pero bueno chicos Después de todo esto Después de anunciaros Que va a haber Una nueva actualización Este viernes De pociones Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre chicos Si os ha gustado este vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos Muchísimos likes Que también chicos Muy importante No sé que va a pasar aquí No olvidéis suscribiros Tanto a mi canal Como al canal de BELIN Chicos Que encontraréis en la descripción Y después de todo esto Chicos Os digo que nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto